Ya, ya se escucha. Muy buenas noches, tengan todos aquí felices de estar el día de hoy, pues con un invitado especial, Mike Arian. Muy buenas noches, bienvenido, muy buenas noches, Walter. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Patti, y a toda la gente bonita de la revista Beauty Coaching, pues una vez más, gracias por la invitación. Y creo que aquí voy a rescatar algo que tú comentas, Walter, y me parece muy valioso. El problema del uso del tarot no está en el tarot en sí, sino en la praxis de la persona, ¿no? Como bien lo mencionaste, el hecho de que existan buenos médicos, malos médicos, buenos abogados, malos abogados, buenos profesores, malos profesores, pues también nos lleva a entender de que esto no depende por sí solo del tarot, sino más bien como de un aspecto puramente humano, ¿no? Que puede ir ligado a lo mejor a un tema de experiencia, de conocimiento, o falta de, ¿no? Falta de conocimiento, falta de experiencia. Y en el mundo del tarot, tratando como de desmitificar un poquito, es cierto que cuando nosotros nos enfrentamos a una baraja, consultamos a alguien como nosotros tres que leemos el tarot, pues siempre vamos como cargando, y esto es necesario como sí decirlo, sí aclararlo, siempre traemos, siempre vamos cargando con todo el historial colectivo, toda esta idea colectiva que se tiene sobre el tarot, ¿no? Que si magia, que si brujería, que si satanismo, de que si entidades negativas, que si no va con Dios, de que si es solamente un juego. Y nosotros como tarotistas creo que debemos estar conscientes y preparados de que eso está dentro del inconsciente social, ¿no? O sea, que no es algo que vayamos a quitar de entrada o de un día para otro, pero justamente las buenas prácticas, los buenos hábitos, el apegarnos a un código ético, van ayudando a que tengamos una percepción distinta, una perspectiva diferente de lo que en realidad es el uso del tarot, ¿no? Y aclarando esto, pues bueno, el primer punto que quisiera compartir es esto, no es el tarot en sí, no es la herramienta en sí, sino es la persona que lo utiliza. En función de esto, pues ya de aquí ya nos podemos ir. Claro, definitivamente estoy de acuerdo porque es la intención que tiene la persona también que está utilizando la herramienta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo quisiera hablar un poquito de mi corta experiencia con el tarot. En sí, sí había yo utilizado muchos oráculos. Incluso en la canalización de ángeles también se presta mucho para que te digan que cómo es posible que puedas, eso no está bien. Es más, o sea, en algún momento dado hasta me costó trabajo, ¿no? Salir del clóset espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque hay muchos, muchos, muchos juicios al respecto. Perfecto. Sin embargo, creo que una de las cosas que hacen la diferencia en uno, en uno, quien es canalizador, quien es lector o taroterapeuta, o incluso, como dices, Walter, en cualquier situación es, se nota para qué lo usas. Se nota que te das a ti mismo en una terapia, te das a ti mismo en una taroterapia, cuando estás haciendo una canalización. Incluso en estas épocas que damos, pues estos lives, ¿no? Que además, pues es para darle a la gente lo que creemos nosotros, que tenemos para dar, y que además lo hacemos con un gusto y con mucha conciencia incluso de los talentos que tenemos, que nos fueron dotados de, de, precisamente por, por, por la divinidad, y que decimos, va, aquí los recibo y ahora los voy a compartir, ¿no? Creo que esa, esa intención es muchas veces la que hace, la que hace la diferencia. Estoy de acuerdo, este, Pati, porque al final del día, pues, una, las personas nos damos cuenta en función de la intención, ¿no? El, el, el que uno pueda compartir, como bien mencionas, dones, talentos, ideas, nuestro compartir, pues, no está sujeto a gusto, ¿no? Al final, cuando uno recibe de alguna forma ciertos dones o ciertas habilidades, prefiero, yo, yo particularmente prefiero decir habilidades, ¿no? Pues no es para que te los quedes, es para que los compartas, ¿no? Entonces, uno es más funcional cuando comparte desde el corazón, cuando lo comparte desde, desde el deseo de servicio, que solamente para quedarse uno con, con esa información o literalmente como para vanagloriarse. Que creo que a lo mejor aquí entra un poco esta primera diferenciación, quizás como de un tarotista profesional a un tarotista que no es profesional, ¿no? Por, decimos charlatán o decimos que engañoso, pues es eso, ¿no? Lo primeramente es el deseo de, de, el deseo de reconocimiento, ¿no? Si el, si el tarotista quizás solamente lee el tarot por mero interés egocentrista, para que miren que soy talentoso, para que miren que tengo dones, o que, o que soy tocado especial por Dios, porque tengo a lo mejor algún tipo de clarividencia, pues evidentemente por muy bueno que sea, pues estaremos cayendo en una mala práctica, ¿no? Entonces creo que desde esta perspectiva es muy bueno y muy atinado hablar de desde qué lugar hacemos las cosas también. Claro, ya tenemos aquí, miren, este, comentarios, nos dan las buenas noches, dice, dice Tom, hola, dice Bero Mendoza, buenas noches, Patti, Walter, invitado, Edith, hola Patti, invitados. Acá, por acá tenemos a Mayola Rojas y dice, buenas noches, será un excelente programa con los tres, por supuesto que sí. Tenemos también a Laxlow, dice, hola, hola Patti, Walter y Mike, muy buenas noches, mi querido Laxlow, y dice él, el inconsciente colectivo nutrido por algún grupo clerical. Por acá tenemos a Vanessa, muy buenas noches, saludos, saludos a ti también, Vanessa. Dice Vanessa, Patti, ¿podrías, podrías contarnos cuáles fueron tus, ay, tus señales para dicho don y cómo fue el momento en que saliste, como dices, del clóset, qué te motivó? Ay, estaría padre que lo dijéramos los tres, no nada más yo, ¿no? ¿Te parece, Mike, tú que eres el invitado? Y yo, adelante, adelante, y luego yo, va, eso estaría padrísimo. Gracias, gracias, Vanessa. Va, buena pregunta, ¿cómo fueron las señales para dicho don? ¿Y cómo fue el momento en que salí del clóset de Escritoral? A ver, debo decir que yo, no fue una, bueno, en mi caso, no fue una revelación de un día para otro, sino que fue como el proceso, la sucesión de varios eventos en mucho tiempo. Yo empecé con el tema del tarot, de hecho, yo puedo decir que mi primer acercamiento, por voluntad, por gusto, hacia un tema más espiritual, fue el tarot. Yo, yo en algún momento, yo lo llegué a decir, yo fui catequista, yo estuve en grupos de iglesia, a mí me gustaba estar al frente con los niños que se iban a hacer la confirmación, y cuando tenía mis, sí, de 14, 15 años, de allí yo andaba con los chicos, ¿no? Entonces, ahí es donde me di cuenta, pues, que sí me gustaba, o sea, que sí me gustaba el tema del compartir, el tema del servicio, y que es algo que yo creo que se fue reafirmando con el tiempo, o sea, pudiera ser la primera señal. Pero al final del día, pues, yo crezco con una religión por tradición, no tanto porque yo la haya elegido, ¿sí? Obviamente, pues, cuando uno ya va creciendo, ya vas teniendo cierto discernimiento, llegas a la universidad, preparatoria, ya estás en una etapa así como más de cuestionarte todo, pues, yo empecé a hacer esta búsqueda espiritual personal, y las cartas siempre me llamaron la atención, o sea, creo que esa pudiera ser también una señal. Me gustan las cartas, me gusta el tema de observar, tirar, compartir, sentarte con la persona y tratar de interpretar. Yo no sabía, la verdad es que yo no sabía, creo que es algo que fui abriendo, fui descubriendo conforme pasó el tiempo. Tuve mi primer baraja, fue una baraja de ángeles, de hecho, fue un oráculo angelical de 72 cartas, según de estos, los 72 nombres de Dios. Entonces, obviamente, pues, venían con su manual, tenía como sus primeras tiradas, y yo, pues, buscando tratar de entender sobre conflictos, problemas que cualquier adolescente de prepa universidad pueda tener, ¿no? Pero la realidad es que me di cuenta que ese oráculo me empezó a quedar un poquito corto. O sea, al momento yo de estudiar, porque yo empecé autodidacta, esas primeras tiradas me di cuenta que me quedaba como muy cortito en cuanto al nivel de profundidad. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pasa si te compras un tarot tarot, ¿no? Un tarot de adeberas, ¿no? No un oráculo de ángeles. Y mi primera reacción fue de rechazo. Curiosamente fue de rechazo. ¿Por qué? Pues por las espadas, por la torre, por el diablo, por todas las cartas que son como abrumantes, de primera impresión, o que pueden ser difíciles de digerir. Para mí fue así como que, ahí, nanita, mejor, ¿no? O sea, la de malas que se me pegue algo, ¿no? ¡Ah, chamaco! Tenía 21 años. En ese entonces, ¿no? Pero fui leyendo. O sea, lo que a mí me gustó fue que yo empecé a leer mucho libro, mucha literatura sobre esto. En ese entonces no había redes sociales como ahorita, eran blogs, ¿no? Estos de WordPress, era de blog. Entonces, en ese momento, pues, yo lo que hacía era suscribirme a estos blogs y empezar a leer y entender que era lo que otras personas ya hacían con el tarot. Para ese entonces, pues, también yo acudía con relativa regularidad a que me leyeran a mí las cartas, ¿no? Entonces, yo que siempre he sido como muy inquieto, yo llegaba y preguntaba, ¿y eso qué significa? ¿Y por qué esa carta al revés? ¿Y esto qué es? ¿No? O sea, pues, que en esta inquietud de chamaco, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí me di cuenta que me gustaba, ¿no? E inclusive ahí mismo, en esas lecturas, me llegaban a decir que yo tenía, digamos, como facilidad para poder enseñarte más espirituales y que el tarot pudiera ser una buena herramienta. Pasó. Sucede al cabo de unos tiempos, de poco, unos meses, ¿qué será? Que empiezo a estudiarlo con más profundidad y me empiezo a quitar los mitos con respecto a esas cartas que en su momento me parecían abrumantes, ¿no? Todo lo que en su momento yo decía, las espadas, nueve espadas, diez espadas, el colgado, la muerte, me empecé a dar cuenta que tenía una profundidad mucho más filosófica, inclusive mucho más práctica para la vida, más que como una mala noticia. Entonces, aquí, yo creo que aquí entra también la recomendación de entender que para saber tarot, leer tarot, se tiene que estudiar mucho, independientemente del talento del don que tú puedas tener. Y que el ver una carta de una muerte, de unas espadas, de unos bastos, de un colgado, de una muerte, no significa necesariamente noticias trágicas o desavenencias de la vida, ¿no? Pues, total, pasó el tiempo, estudié Reiki, me gustó el Reiki, lo empecé a combinar, empecé a combinar símbolos de Reiki al momento de hacer estas primeras lecturas o primeras indagaciones, y pues me di cuenta que la gente se iba contenta, que la gente empezaba a decir, oye, me hace sentido, oye, esto me gusta, oye, dime más, porque yo creo que ya latinaste al punto. Y de esa manera fui como construyendo, de alguna forma, mi propio estilo de lectura. Tengo 17 años leyendo el tarot, o sea, se dicen fáciles, pero no son pocos, ¿no? Me ha aventado muchísima literatura, he tomado muchos cursos, he escuchado a muchos colegas, mentores, autores, y esto me ha llevado, pues, a tener mi propio modelo, ¿no? Que hoy en día, pues, ustedes lo han visto, yo lo enseño, se los comparto, pero yo empecé de esa manera. Simplemente el gusto, el interés por este tipo de temas más místicos, en una búsqueda espiritual, más allá de la religiosidad, y pues literalmente el tarot fue el que me abrió la puerta. Fue el que me dijo, mira, está todo este mundo, aquí está el rey, aquí están las constelaciones, aquí están los ángeles, aquí está la terapia, y yo me dejé llevar. La verdad es que sí puedo decir que, ya para finalizar mi intervención, que el tarot ha sido un gran amigo, porque me ha ayudado a entenderme, a comprenderme mucho en mi entorno, en mi familia, en mis broncas, ayudar, acompañar a otras personas, y pues que me abrió la puerta, un mundo espiritual que para mí, en esos 21, 22 años, era completamente desconocido. Entonces, así es como yo empecé, fue un proceso gradual. ¡Wow! ¡Bravo, Mike! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora vas tú, Walter. Y qué bueno, y qué bueno que lo hiciste, porque mira, gracias a ti ahora, ¿cuántas generaciones ya vamos? Dijiste que llevas 17 años leyendo el tarot, y empezaste a los cuantos, eso quiere decir que nos da... Cuarenta. Casi cuarenta, súmale. Este año cumplo cuarenta. Este año fue a los 22, 23 años. 22, 23. Ok, ok, qué padre. Bueno, pues en mi caso, Pati, fue algo muy curioso. A mí me dijeron, escucha lo de la numerología tántrica. Me dijeron, escucha tu número, tú tienes un seis. Y ya cuando lo empiezo a escuchar, ahí decía, ¿no? Las personas que tienen de número, de don de vida, el número seis, se pueden dedicar a... Y decía varias cosas, pero la que se me grabó así, que estaba hasta el último, era al tarot. Cosa que, pues, a mí siempre me gustaron las cartas, el juego de azar y demás, pero nunca me imaginé, ni me vi, ni pensé así de que un día voy a leer el tarot y yo me voy a dedicar a jamás, ¿no? Entonces, cuando leo esto, me llama la atención. Y bueno, pues empecé por... También, como dice Mike, por curiosidad. Dije, bueno, pues, ¿de qué se trata esto, no? Quise comprar mi primer tarot. Me acuerdo que ese día traía así 200 pesos que me sobraban. Y dije, voy a comprar mi tarot a una tienda que había visto. Y cuando entro, pues, me van diciendo, ¿no? Le dije, ¿cuánto cuesta el tarot? Dijo, no, 650. Dije, madres, ¿en dónde me estoy metiendo? Sí, y luego vi uno chiquito. Dije, oiga, ¿y ese? Ah, ese vale 450. Dije, no, bueno. Pues, ya me salí, me guardé mis 200 pesitos. Entonces, dije, este... Te los juro, salí de la tienda, volteé al cielo y dije, mira, si esto es para mí, tú te vas a encargar. Punto, ¿no? Y así fue. Poco tiempo después compré mi... Compro un, este, ¿cómo se llama? El tarot. Ay, creo que se nos salió, Mike. No, ya, aquí está. Ahí viene, ahí viene. Ya, ya regreso. Les digo, este, que salgo. Y bueno, pues, este... Dije, bueno, vamos a comprar el tarot. Fui a una tienda, ya, pues, sin saber, le dije al cuate, le dije, oye, ¿cuál es el tarot oficial? Ya me dijo, no, pues, el tarot es egipcio. Dije, ah, bueno, pues, yo quiero un egipcio, porque quiero las bases, ¿no? Y ahorita nos contarás, Mike, qué onda con eso del tarot de egipcio. Entonces, este, yo dije, pues, yo quiero un egipcio. Pues, si el tarot es egipcio, quiero el de la base, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado aprender las cosas desde la base y con técnica, ¿no? Pero cuando compro el tarot, dije, bueno, pues, ahora sí, fácil, me meto a tomar un curso en YouTube y ahí aprendo a leer el tarot, ¿no? Pero algo me dijo así, no, 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 dije, a ver, nunca ha sido así, siempre ha sido muy técnico, muy metódico. Dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y entonces dije, voy a buscar un curso, ¿no? Un curso en forma. Pues, pasaron dos días, no buscaba nada y yo tenía mis cartas, pero decía, un día de estos voy a buscar. Y el tercer día, me acuerdo perfectamente bien, tuve una hora libre en mi trabajo y dije, a ver, ahora sí vamos a buscar el curso. Dije, no, pero primero reviso mis redes sociales. Ya después busco el curso. Y así, en Instagram me meto y la segunda imagen así que subo en Instagram, me aparece el, el, este, el, ¿cómo se llama? El curso de Mike. Tarot cuántico profesional. Dije, ándale, yo quiero que salgo profesional, tiene que ser de aquí. Y así, y toda la explicación que venía en el curso, dije, no, me fue haciendo sentido por muchas otras cosas que yo ya traía. Y dije, va, pues, de aquí, de aquí soy, ¿no? Y ya entonces me inscribo con Mike y todo. Y pues, de ahí, de ahí empezó todo. Me empecé a meterme, me gustó mucho, sentí que se me hizo muy fácil. Este, no sé, fue, fue encontrarme un mundo completamente distinto. Y como bien dicen, algo que me gustó es que era terapéutico. Entonces, pues, esto nos llevaba justamente a que no se quedara nada más en algo por encimita, ¿no? Era profundizar y era realmente poderlo guiar y llevar a las personas a otro punto, ¿no? Yo sí, desde que Mike tomé el curso, que eran tres, en tres partes, me acuerdo que en la primera nos dijo, Mike, suban su diploma a las redes y todo, el del primer, el primer nivel, ¿no? Y ahí voy y lo subo y luego, luego me empecé a preguntar, gente, oye, ¿les el tarot? Y me acuerdo que Mike nos dijo, este, pueden practicar, vayan viendo qué onda, así, sin cobrar, obviamente, porque están practicando, avísenle a la gente, ¿no? Entonces, cuando me preguntanles el tarot, yo dije, sí, sí, sí lo leo, vengan. Y entonces, sí les avisaba, como dice Mike, sí les decía, ¿sabes qué? Es una práctica, bla, 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 no hay costo. Y empecé, entonces, me acuerdo que cuando llegamos al segundo módulo, pues, ya llegué y Mike nos dijo, ¿cómo les fue? Le dije, no, hombre, yo ya tengo un chorro de lecturas y he visto a varias personas y todo, ¿no? Pero, obviamente, era todo, como dice Mike, muy intuitivo, ¿no? Con lo que poquito que nos habíamos ya llevado del primer curso, pues, me ayudó y me aventé, yo sí, sin miedo, ¿no? Algo que siempre he dicho y que ahorita que está Mike aquí presente, ¿no? Nos decía, cuando una persona llega con ustedes, es porque así tenía que ser. Entonces, lo que ustedes le digan, eso es. Y nos decía, y eso a mí me ayudó a romper muchos miedos, porque, obviamente, cuando estás en este punto, dices, híjole, y si le digo algo a la gente que no es, y si me equivoco, y si le estoy diciendo mentiras por algo que interpreté que no es. Entonces, cuando Mike nos dijo eso, se me quedó muy grabado y dije, ah, pues, si la riego, es que así tenía que ser. Entonces, eso me dio mucha confianza y perdí el miedo de hacer lecturas. Y desde ahí, siempre me fui, me fui, me fui, me fui, y así. Y así, y obviamente, pues, ya con la experiencia y ahí trabajando cada vez más, más lecturas, pues, se va abriendo el campo, se va abriendo un panorama, nos va ayudando a ver mucho más cosas de las que se ven en un, en un principio, ¿no? Entonces, si yo, digamos que yo salí del closet desde mi primer curso, de estos tres que eran, desde el primero me aventé, y pues, y me fue muy bien, la verdad. Sí, 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 fue muy bonita la experiencia. Entonces, pues, como siempre lo he dicho, maestro, muchas gracias por todas tus enseñanzas. ¡Bravo! Muy bien, Walter. Yo, antes, antes de eso, quiero, aquí dice Bere García, Bere, Bere es nuestra compañía, nuestra compañera de, 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 este, de, ¿qué generación es, Bere? De la cuatro. La cuatro. Bere García, muy buenas noches, dice, hola, Patty, Walter, Mike, gusto en verlos, y gracias por compartir su experiencia en esta noche de primavera lluviosa. Muchas gracias, Bere. Este, por acá también está Guadalupe Navas, dice, muy buenas noches. Bero Mendoza, quiero, quiero contestar antes de, de, de platicar esto, este, porque tiene que ver lo que voy a contar. Dice Bero Mendoza, entonces, para aprender a leer el tarot, ¿tienes que ser elegido por Dios, o por los ángeles, o arcángeles? No. Yo creo que es una cuestión de vocación, más que nada. Entonces, yo te voy a decir que, eh, cuando yo inicié, también, como Mike, que nazco yo en el seno de una familia católica, pues, eh, a mí, las, las situaciones, las, las cosas espirituales a mí me llamaban mucho la atención. Que por ahí, incluso de vidas pasadas, ahí tengo por ahí varias vidas como en sacerdocio, y, y este, y en mi árbol genealógico también, etcétera, ¿no? Que, por cierto, yo dije, yo dije que, que iba a nombrar a mi bisabuelo, ¿sí? Que le iba yo a dar, este, que, que, que le iba yo a dar publicidad a, al, al, a, a, a don, don Román, que fue, él, 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 fue bisabuelo mío, nacido de, de un sacerdote, precisamente de un sacerdote, no sabemos el, el nombre, pero era mi tatarabuelo. Entonces, eh, toda esta parte de sanación que además Mike me ayudó también a, 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 a conocer y a conectar precisamente con, con, con el bisabuelo, eh, pues, también tiene para mí mucho sentido el hecho de querer reparar el árbol a través de, de, de esos talentos, de esas habilidades, de esos dones que, 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 que ha dado, me ha otorgado el cielo, me ha otorgado Dios. Así que, pues, ya cumplí, queridos ancestros, con, con, con lo que, con lo que yo quería, este, hacer, de, de decir, tienen que ser vistos, ¿no? Tienen que ser vistos y no juzgados. Entonces, bueno, eh, entonces lo que, lo que, lo que sucede conmigo es que yo también estoy, eh, me gusta dar, eh, catecismo, eh, voy, soy muy asidua a cuestiones, este, eh, de, de la iglesia, pero también empiezo a crecer y me voy cuestionando muchas cosas. Muchas cosas, muchas que eran cosas que no eran como permitidas, eh, analizar, y si las analizabas, pues, estaba muy mal hacer eso, por lo menos así era en, en ese, en ese entonces, ¿no? Y eso no, no me cuadraba, no me cuadraba conforme fui creciendo, había cosas que no sé, que seguían sin cuadrarme, eh, que no yo entendía, y yo decía, bueno, dicen que Dios hace esto, esto, y como que por qué tendría que hacerlo, que no se supone que es un padre amoroso, o no, que si es un padre amoroso, pero castiga a sus hijos cuando se portan mal, y yo decía, y, y, y de verdad, porque yo veo personas que se portan muy mal y que les va muy bien, entonces, todas esas cosas, yo me las preguntaba, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, eh, como todo en la vida, las crisis traen muchas bendiciones, sí hay mucho dolor, pero las crisis traen muchas, muchas bendiciones, y una de las más grandes crisis que yo tuve en mi vida me llevó a una gran bendición, que fue pedir la ayuda de los ángeles, a los cuales yo no sabía ni qué onda, yo no tenía ni idea, yo no leí el tarot, yo no tenía, este, habilidades psíquicas, o por lo menos no lo sabía, o no las tenía yo desarrolladas, o sea, simplemente no. Sí me gustaba mucho enseñar, siempre fui maestra de matemáticas con mis amigas, de, o sea, siempre compartí, siempre compartí mis conocimientos con los demás. Y en esa gran crisis que yo viví, que de verdad, o sea, toqué de fondo, lo único que me quedaba era pedir ayuda del cielo, y yo me acuerdo que clarito pedí la ayuda de los ángeles. Y en ese momento que yo pedí la ayuda de los ángeles, toda la información que yo necesité me fue dada. Llegó, llegó sin pedirlo, o sea, sin pedirlo en el sentido de, ay, voy a hacer esto, no, ah, voy, tengo la intención de hacer acá, no, sino que yo pedí la ayuda de los ángeles, simplemente la ayuda. No dije, yo quiero, a ver, yo quiero hacer como ustedes y dar mensajes de bla, 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 no, ni siquiera sabía que existía eso. Y me empezó ya a llegar precisamente toda la información que yo necesitaba para adentrarme en ese mundo y empezar a conocerlo. Lo primero que, el primer contacto con la base espiritual no religiosa, no religiosa porque esa es otra cosa, muy diferente, ¿sí? Hablamos de religiones cuando hablamos de instituciones, de instituciones que tienen ciertos pilares y ciertos cánones de conducta, de entendimiento, de razones, etcétera, ya muy establecidos, y que difícilmente puedes cuestionarlos. Entonces, no, lo primero que, con lo primero que yo me topé en ese mundo arcangelical, sí, en parte de estudiar, porque además los ángeles, sobre todo Arcángel Miguel, fue contundente con su presencia, fue realmente contundente. Cuando ustedes necesiten de él, crean que ahí va a estar, cuando realmente lo hagan de corazón, ahí va a estar y se va a hacer sentir su presencia. Entonces, lo primero que dije fue precisamente ese contacto con Arcángel Miguel y, en segundo lugar, entré, lo primero fue el curso de milagros. El curso de milagros me hizo cuestionarme con una pregunta maravillosa que aún recuerdo que fue lo primero que me dijo mi maestra Tania Karam. Y estaba hablando del amor y decía, pues es que el que da amor recibe amor. Y yo decía, no, perdóname, pero no es así. Yo dije, no, no, no. Le levanté la mano y le dije, a ver, pero ¿cómo? Si yo he dado amor y he dado mucho amor, ¿por qué he recibido, o sea, cosas feas? Y me contestó, si tú hubieses dado amor, hubieras recibido amor. Si no recibiste amor es porque yo no sé qué diste, pero amor no fue. Contundente, dura y a la cabeza, ¿no? Entonces, esa respuesta que me dio tan contundente, tan que me cimbró hasta lo más profundo de mi ser, eso fue lo que me hizo quedar y decir, voy a averiguar qué es lo que he dado, que no he recibido amor. Y pues a lo largo de 11 años que he estado precisamente en este mundo y en contacto tanto con Los Ángeles como con el curso de milagros, me he dado cuenta, me he dado cuenta que efectivamente no había yo dado amor. Así fue como yo empecé a desarrollar, a desarrollar eso que yo traía adentro. esa vocación, esa vocación de ver por el otro, porque además ya traía yo la parte del derecho, que era yo quiero ayudar a través de la justicia, no fue lo que yo pensaba definitivamente. y fue mi gran oportunidad de ofrecer lo que yo era en cuerpo y alma, porque así ha sido, ¿no? Así ha sido para darle al otro aquello que en un momento dado yo necesité. Y primero fue la canalización junto con el curso de milagros, que además la lectura del curso de milagros, el estudio del curso de milagros me dio precisamente la columna vertebral de ser, de tratar de ser impecable. Impecable en las canalizaciones y ahora impecable también en la lectura de tarot, porque además es una herramienta maravillosa, donde las personas que lo consultan ven gráficamente lo que les está sucediendo. Y entonces no hay como que, ah, me estás inventando, ah, no. Lo que te estoy diciendo y además es impresionante, porque cuando se canaliza, se canaliza el mensaje y además se confirma con las cartas, entonces la gente se va como diciendo, ah, entonces, y no por convencer a nadie. No es ese el objetivo. El objetivo de esto es, toma conciencia de que te lo están repitiendo. Toma conciencia de que te lo van a decir por A, B, C, D y X formas, pero de que te llegue el mensaje y te lo van a repetir mil veces hasta que entiendas, te lo van a repetir. Entonces, concluyendo esto, yo, y no sé qué ustedes opinen, que esto es una cuestión de vocación. No es una cuestión de decir, yo tengo que tener una habilidad psíquica y tengo que ver ángeles y los tengo que escuchar. No, eso se desarrolla. Pero lo importante es la vocación. ¿Cómo lo ves, Mike y Walter? Totalmente de acuerdo. Yo quisiera redondear lo que dijo Patty, haciéndote una pregunta. Tú que eres el experto aquí en esta ocasión. Bueno, el tarotista, tarólogo, taroterapeuta, ¿se hace o nace? Se hace. Punto y se acabó. Se hace. El ejercer la lectura de cartas es como cualquier otro oficio noble. Se tiene que aprender. Que uno pueda tener el don, la habilidad o la destreza de poder ser más sensitivo ante fuerzas no visibles o fuerzas espirituales es otra cosa. ¿Sí? Por ahí preguntaban si tenía que ser elegido de Dios o los arcángeles. Todos los dones vienen de Dios. Punto y se acabó. O sea, todos los dones son divinos. Solo que las personas tenemos diferentes dones. A veces tenemos más dones, a veces tenemos menos, pero todos tenemos dones. Y todos provienen de lo divino porque es la forma en como nosotros servimos al mundo. Entonces, desde esta perspectiva, tú puedes tener cierta facilidad o cierta, pues sí, como resonancia con este tipo de temas, pero no significa necesariamente que por eso seas un buen tarotista. Un buen tarotista se forma, se trabaja, se estudia, se desarrolla como cualquier otro arte. Estamos hablando de que el tarot no solamente es el conjunto de cartas, estamos hablando del lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico se estudia. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo histórico, un trasfondo filosófico, un trasfondo cultural, un trasfondo psicológico, que aquí es donde justamente se deriva la forma en cómo leemos el tarot, ya sea predictivo, ya sea evolutivo, ya sea terapéutico, ya sea como material de estudio filosófico. Y esto es lo que da como mucha diversidad de abordajes al momento de trabajar con las cartas. Entonces, creo que de entrada el saber que no nos tiene que venir el don para leer las cartas es quitarnos un mito. En algún momento decía una maestra, hay gente que nace con el don de cantar, y cantan precioso, pero la voz se educa. La voz tú la llevas a un conservatorio, te la llevas a la carrera de música, de canto y música, y la desarrollas. Pues lo mismo con el tarot. Tú puedes tener una habilidad sensitiva ante el mundo simbólico, pero eso no te hace un tarotista. Lo tienes que desarrollar. Aquí hay otro. A ver, adelante, adelante. Adelante. Y hablando de esto, te comentaba cuando hice mi explicación. ¿Qué onda con el tarot? ¿Es egipcio? ¿No es egipcio? ¿De dónde viene, Mike? Buenísima la pregunta. El tarot no es egipcio. El tarot tiene un origen histórico, por ahí de 1400 y pico. Pero un origen que está un poquito oscurecido porque se pone en el tiempo. Estamos hablando de un instrumento, de una herramienta que en su momento fue utilizada como un entretenimiento, pero que tiene dos orígenes. Tiene un origen occidental y un origen oriental. El tarot, tal cual como lo conocemos hoy en día, la herramienta como la tenemos aquí o como la podemos ir a conseguir en las tiendas de tarot, no llegó así en ese año, en el siglo XV. Es el producto de mucha historia, el producto de muchos eventos y sucesos que tuvieron que compaginar para que se formara como lo conocemos hoy en día. Pero hay una teoría, hay una teoría y creo que es la visión esotérica de que el tarot tiene un origen egipcio justo por la visión de los arquecipos. Esta parte de donde se hablaba de los mitos egipcios alineados o asociados a los arcanos mayores y que bueno, pues ahí se consideró que este pudiera ser algún tipo de origen esotérico o místico del tarot. Pero la realidad es que es un instrumento histórico que se nutrió de mucha información a lo largo de los siglos. Hay una fascinación por el mundo egipcio porque está muy conectado también con principios astrológicos, principios numerológicos, temas de cábala y que perfectamente son muy bien combinables con el tarot. Pero eso no significa que sea exclusivamente de origen egipcio. De hecho, pudiéramos decir que el tarot tiene muchos orígenes que se pierden a lo largo del tiempo y del espacio. A ver, Mike, aquí otra pregunta que tiene que ver con las religiones. Entonces dice Edith, aunque creo que una religión es muy distinto a la lectura de cartas, cada una tiene sus fines y se pueden apoyar. Claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra. El problema es que el dogmatismo religioso, en muchas secciones que prácticamente todas las religiones, te prohíben el cuestionar, te prohíben el autoconocimiento, te prohíben el levantar la mano y decir, oye, no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es motivo de excomunión. Es como sacarte del orden de la pertenencia, hablando en términos de constelaciones familiares. Somos seres que necesitamos formar parte de, o sea, pertenecer. Somos seres gregarios, somos seres por naturaleza mamífera, necesitamos estar en clanes o estar en sociedades. Entonces, de repente, el que en tu comunidad religiosa te señalen como, es que no debes de hacer esto porque eso no se cuestiona, es evidentemente lo único que hace es miedo, ¿no? Y el miedo es el principal argumento o la principal arma con la cual se puede ejercer control. Pero la realidad es de que la lectura de las cartas de la religión no tiene nada que ver. De hecho, pueden convivir perfectamente porque, como lo mencionó Pat, la religión es una serie de preceptos, de creencias, que emiten o van encaminadas a un código de conducta, ¿no? Con respecto a una entidad superior. En este caso, el tarot es más bien una búsqueda espiritual. Tú en la religión buscas a Dios afuera de ti, pero en la espiritualidad lo encuentras adentro de ti. El tarot es un facilitador. Me encantó esa frase. Efectivamente, la espiritualidad la buscas dentro de ti. Perdón, buscas a Dios dentro de ti. Y aquí me gustaría decirles, es que aquí hay saludos. Adriana Alejos, buenas noches, saludos desde Nuevo León. Por acá también dice, me gustó la frase, dice Edith, así tenía que ser. Claro, así tenía que ser. Por acá tenemos a Anel, saludos, Laxlow. El doma es anticuestionamiento. Bueno, así es, mi querido Laxlow. Por acá tenemos a Mercedes Ruiz. Buenas noches, les mando bendiciones. Y hasta ahí están ahorita los mensajitos. ¿Qué otra cosa podemos...? Hace rato mencionaste lo predictivo, que hay el tarot predictivo. ¿Cuándo un tarot o cuándo un tarotista utiliza la predicción para manipular? Bueno. ¿Y cuándo no? Primero, tenemos que considerar que los seres humanos siempre vamos a tener una fascinación por el futuro. Aunque digamos que no, siempre tenemos la base de la curiosidad innata del ser humano de saber qué va a pasar con el futuro. Y por eso es que existen futurologos sociales, económicos, todos aquellos que hacen estos pronósticos del clima, el pronóstico de cómo se va a desenvolver los aspectos económicos en los siguientes años. Es decir, todos los seres humanos estudiamos tendencias. Tenemos la curiosidad por entender estas tendencias de qué va a suceder en el futuro. Y el miedo, ¿no? También. Un poquito el miedo, quizás un poco la curiosidad, pero al final del día es algo que ahí está presente. Ahora, ¿por qué no habría... ¿por qué no habríamos de conocer o de entender estas predicciones o este entendimiento del futuro en función de nuestros momentos o eventos presentes? Eso es lo que hace el tarot. El tarot lo que hace es traducir desde este lenguaje simbólico a un entendimiento del presente. Porque gracias al presente tú puedes entender o saber qué puede pasar en el futuro y el presente como resultado de tu pasado. No tiene gran ciencia. ¿Ok? Ahora, muchas veces se parte desde una perspectiva justo como muy poco ética, ¿no? Y es necesario sí decirlo, en el que el tarotista o el colega que se encarga solamente de leer predictivo desde un lugar charlatán, desde un lugar de poco conocimiento, desde un lugar de desconocimiento o de ignorancia, a presagiar, a determinar o a sesgar la percepción del consultante. Y aquí es donde entra un poquito el tema de ser cuidadosos o tener como mucha ética, mucha formación y mucho cuidado cuando uno está abriendo un desplegado de cartas para ver qué sucede con la persona. Un buen tarotista no es determinista. Un buen tarotista aconseja, orienta, conduce, muestra posibilidades, opciones, pero jamás determina. Ahí es donde podemos empezar a diferenciar la charlatanería del profesionalismo. Un buen tarotista no te va a decir, esto te va a pasar aunque te quites, o esto te va a pasar porque entonces ya es tu destino y ni modo, ¿no? Un tarotista jamás te va a sesgar. Eso porque también sucede de que, bueno, hay mucho consultante que se predispone con mucha facilidad. Y un buen tarotista sabe leer al que se predispone. Un tarotista que no tiene buena praxis, pues evidentemente a todos los agarra igual. Entonces, ¿qué hay que observar? Lamentablemente existen malas prácticas, como también las existen buenas, ¿no? También hay buen entendimiento en el uso del tarot. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre esto? Que simplemente tengamos una observación, un cuidado cuando acudamos con alguien, pues de que no sea determinista, de que no me cante las cosas como si solamente fueran elementos de destino que no puedo cambiar, sino por el contrario observemos que nuestro colega, nuestro compañero tarotista pueda ofrecernos opciones para poder mirar un futuro distinto o qué podemos nosotros hacer para que ese futuro sea un poco más favorable o bien como aprovechar las herramientas del presente para potenciar ese futuro. Solamente quiero compartir lo siguiente. El tarot, se lo escuchó un maestro, pero la frase no es mía, es de un maestro. El tarot no sirve solamente para mirar el futuro, sirve para crear futuro, para crear nuevos futuros. Esa es la diferenciación de una buena práctica a una práctica ilimitada. Definitivamente. Y es muy común, ¿no?, que cuando te dicen, ah, tú eres tarotista, léeme la suerte, ¿no? Dime qué suerte tengo o qué me va a pasar en el futuro. Y creo yo que un tarotista experimentado, un tarotista que realmente ha estudiado y que precisamente ve todas estas oportunidades desde el tarot, como tú bien lo has dicho, Mike, es explorar desde tu responsabilidad qué es lo que puedes hacer para obtener resultados diferentes o para entender para qué te está sucediendo lo que te está sucediendo, qué es lo que tienes que aprender, dónde está el tema que no has entendido y que además lo sabes, porque además, pues, uno lo sabe. Uno lo sabe, uno lo sabe, nada más que no lo quiere entender, no lo quieres ver. A lo mejor no lo tienes tan claro también, no puede ser, a lo mejor no está tan claro. Y sí se necesita, pues, la ayuda, pues, del terapeuta de cualquier rama, yo diría, no nada más el tarot, también existe la parte del transgeneracional, la parte de la biodescodificación, la parte también gestáltica, o sea, aquí lo importante es que sepamos que tenemos opciones para muchas cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa, mi querido Mike, podríamos hablar acerca de una mala praxis? Bueno, una mala praxis. Perdóname, perdón, adelante, adelante. Es que yo tenía una pregunta justo para inducir esa respuesta. Sobre. Bueno, primero, antes que nada, también invitarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy a que hagan preguntas, o sea, todos los mitos, las dudas que tengan acerca del tarot, digo, ahorita tenemos un expertazo con 17 años de experiencia, pregúntenos, anímense a preguntar qué les gustaría saber, cómo, de hecho, más adelante igual los vamos a invitar a que se inscriban aquí con el maestro para que, este, él sigue preparando gente y todo, a todos los que les guste o quieran animarse a aprender, bueno, ya al rato nos dará sus datos y todo para que quien guste inscribirse y aprender todo, lo puedan hacer con un, con un buen maestro. Bueno. Además está el congreso del tarot. el congreso que es dentro de ocho días ya, bueno, no, ya es este fin de semana y donde va a estar Mike también dándonos una plática ahí en el congreso. Mike, la pregunta es, si el tarot se usa más que nada por simbolismo, más que nada como para ver el inconsciente de la persona, más para ver este tipo de cosas, ¿cómo le hacen los que son este, adivinos, ¿no? O sea, todos los que te dicen en tres meses te casas y tómala, en tres meses te casas, ¿no? En, en dos meses encuentras trabajo y hasta los dos meses llega el trabajo, ¿no? Y dicen, no hombre, es que este cuate se la sabe de todas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que se lleva a cabo o por qué funciona el tarot predictivo en esos casos? Porque el simbolismo de la imagen, el simbolismo está conectado a nuestra capacidad más creativa. Es bien interesante esta parte, que uno que lo comentas, Wal, porque independientemente de que se tenga un estudio más hacia lo terapéutico o lo filosófico o en este caso a lo predictivo, siempre vamos a estar apelando al mundo del inconsciente. El inconsciente es el que gobierna el 95, 97% de nuestras acciones, o sea, es imposible pensar que, ay, como ese inconsciente no hace ruido, no, vamos por la vida con el 5% pensando que somos inteligentes, ¿no? Cuando la realidad es el 95% de nuestros inconscientes es el que nos está moviendo, el que está operando y, por supuesto, nos está marcando una tendencia porque ahí está el lenguaje, ahí está la información, es como la data, ¿no? La nube que está aquí de información y simplemente la codificas a través de simbolitos, ¿no? Bueno, el lenguaje simbólico despierta la creatividad y, sobre todo, despierta la intuición. No estoy hablando solamente de tarot, tú tienes un mandala detrás de ti. ¿Cuál? Entonces, el mandala también nos implica mucho el entendimiento del simbolismo, ¿no? El paso del tiempo, la rueda del tiempo, el movimiento, la impermanencia, nos conecta con conceptos universales, conceptos que están presentes en la vida humana. Entonces, el simbolismo en este sentido puede darnos muchísima información y es posible que a través de ciertos códigos o ciertas imágenes como pueden ser los oros, los bastos, las espadas, las copas, podamos dar un determinado aproximado de fechas. Aunque a mí me gusta mucho mencionar que para el inconsciente no hay tiempo. El tiempo es para el consciente, para los que andamos viviendo en 3D de manera lineal. Pero bueno, es cierto que podemos ver una aproximación de algunos sucesos, sobre todo cuando están muy grabados, cuando los tenemos muy anclados, cuando los tenemos como muy obsesionados en que tiene que suceder algo, pues es muy probable que esto acontezca, porque ahí está la información. A mí me gusta pensar, amigos, que el tarot, cada una de las cartas de tarot es como un código QR, ¿no? Es como los menús de los restaurantes, es un código QR, tú le tomas la foto y te despliega todo el menú. Hagan de cuenta que es eso, solamente es la combinación de las cartas, la forma en cómo están dispuestas, lo que nos da la información puntual de cómo está distribuida. Pero es eso, el lenguaje simbólico despierta mucho la intuición y la gente que tiene sensibilidad psíquica o estas habilidades como más espirituales están muy conectadas a esta parte intuitiva, están muy ligadas a su cerebro derecho. Ok, ok. Y además, este, porque también hay que, hay que nombrar a un psiquiatra, bueno, no psiquiatra, perdón, este, a un psicólogo, siempre se me olvida, un estudioso de Freud, ¿eh? Suizo. Ajá, exactamente, pues que fue realmente muy valiente, sumamente valiente para que en aquella época, además, de alguna manera, muchos estuvieron en contra de Freud, porque además Freud de repente nada más se encasilló y dijo, todos, este, el sexo y la verdad, y ya se acabó, ¿no? Bueno, no es cierto, es más complicado que eso, yo sé, yo sé, no voy a, no voy a hablar mal de Freud, porque además Freud abrió brecha para, para, para internarnos precisamente en este, en este mundo de la mente, ¿no? Este, pero sí muchos de repente se, se, se separaron de lo que era el psicoanálisis, ¿no? Y uno de ellos, pues fue Carl Gustav Jung, que además hace un estudio maravilloso de los arquetipos del tarot, ¿no? Fue muy valiente, creo yo que fue sumamente valiente al, al, al llegar con ese, a través de ese, de, de esta herramienta, ¿no? ¿Cómo, cómo lo escuchaste esto, Mike? Bueno, pues de hecho es parte de, todo buen tarotista debe saber quién es Jung, cuál fue la aportación que Jung nos dio, no solamente al campo de la psicología, sino al campo de lo místico, de lo oculto, de lo esotérico, porque él nos habló justo del, él fue quien introduce el concepto de arquetipos, él es el que habla de esta, de estas formas o de estas, de estos moldes de personalidad, de pensamiento, de forma, pero que fondo puede tener una característica muy particular, y él dentro de sus estudios, dentro de toda su investigación, pues encontró que los arquetipos están presentes en todas las culturas, todo el tiempo, en todas las sociedades, y sin importar el cambio de tiempo o de espacio, ahí están presentes, entonces el tarot es un producto, por así decirlo, de sí, de los siglos, sí, del tiempo y todo, pero que es producto de los arquetipos también, por eso es que es posible entender formas, carácter, personalidad, tendencias con la lectura del tarot, porque ahí estamos entendiendo cómo operan estos arquetipos en el inconsciente de la persona, entonces la verdad es que hablar de Jung es necesario, siempre que hablemos de tarot es necesario abordar, y como bien mencionaste Pati, pues él abrió brecha, o sea, es un ancestro que debe estar en el lugar de la vida del tarotista, porque fue alguien que abrió brecha como muchos otros, ¿no? Así es, así es, dice Laxlow, la palabra religión viene de religare, quiere decir volver a unir al hombre con lo divino, es un método que incluye espiritualidad, pero no es la espiritualidad en sí. Gracias, Laxlow. Vanessa, Vanessa, yo entiendo que la base es el libre albedrío, así es, mi querida Vane. Edith, ¿por qué hay tanto varios tarots? ¿Cuál es el mejor? ¿No debería de haber solo uno? Dice, dependiendo del problema o de lo que uno busca, ¿se encuentra un tarot específico? Buenísima la pregunta, buenísima. Imagínense que vamos todos a ver una película, pongan Titanic, ¿no? Que ya está en el inconsciente, ¿no? Vamos a pensar en Titanic, ¿no? Y todos vemos, fuimos a ver Titanic y resulta que saliendo del cine, Patty nos platica, sí, a mí me encantó el romance cuando estuvieron en el momento de las cabinas y ahí con el coche, ¿no? Y a lo mejor Walter nos dice, no, a mí me fascinó el barco cuando se trozó porque el barco y la supervivencia, yo me fijo más, no, pues es que el maldito este que le quería quitar el ajoy, el diamante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todos tenemos una percepción distinta de un mismo evento. Esto es natural en los seres humanos, todos podemos tener una opinión diferente de un mismo evento. Lo mismo sucede con el tarot. El tarot es un producto histórico de muchas personas, de muchas manos, ¿sí? La parte de los arcanos menores, todos estos numerales que provienen de Oriente y toda la parte de arquetipos o los famosos triunfos que vienen de Occidente. Varios alimentados de mitología griega, egipcia, cristiana, al momento de hibridarlos, fusionarlos y de empezarlos a vender y a publicitar como elementos de juego, porque originalmente se empezó a utilizar como un juego de mesa, se incorporaron muchos simbolismos, muchos mitos, cosas que se añadieron con el tiempo y cosas que se fueron perdiendo. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque al tener esta misma herramienta, cuando llegaba a una casa naipera, le daban una interpretación. Cuando llegaba a otra, le daban otra forma. Cuando llegaban a otra, le daban otros colores y por eso es que vamos teniendo diversificación en los tipos de tarots. Ahora, tenemos un ancestro en común, ese sí es real, tenemos un ancestro en común que aquí no lo tengo a la mano, pero es el que se conoce como tarot de Marsella. Digamos que ese es el primer tarot conocido oficial como lo tenemos o como sabemos que existe hoy en día. Porque antes de Marsella hubo otros prototarots, hubo unos primos hermanos que no tenían todos los arcanos o que les faltaban algunos detalles o tenían muchas más cartas. Ese, como el que Walter está mostrando en pantalla, justo el tarot de Marsella. Pero, pues obviamente al ser una herramienta que fue ocultada durante muchos años, que en donde se escondía información codificada, que se escondió dentro del mundo de lo lúdico, del juego, pues pasó por muchas interpretaciones. El segundo tarot más conocido hoy por hoy pues es el tarot Rider, que es el que tengo en mis manos. El tarot Rider Guaita Smith, que es el que Patty nos está mostrando en la pantalla. A este toma la base de Marsella, pero se le añaden códigos cabalísticos, se le añade astrología, se le añaden mitos egipcios, y por eso es que toma un matiz distinto. Por ahí, por ejemplo, estaban mencionando el egipcio. Bueno, se asoció a la mitología egipcia. Y así como estos, hay un montón de tarots que se han interpretado bajo distintas miradas, distintas culturas, distintas mitologías, pero que en esencia la base de cada uno de estos tarots pues es la misma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mejor? Pues el que mejor a ti te vibre. Ahora sí que el que a ti más te guste. Lo importante es que tú tengas afinidad con tus cartas, que a ti te guste operar tus cartas y tus imágenes. Si no te sientes con esa afinidad, por más que tengas el tarot más original o el más cercano o el más simbólico del mundo, si no conectas, no conectas. Es así de sencillo. Entonces, por eso es que hay mucha diversificación. Y hoy por hoy, yo soy muy fan de los tarots clásicos y Walter me conoce, sabe que yo soy muy de los tarots clásicos. Pero, por ejemplo, he sabido de muchos colegas, sobre todo colegas más jóvenes, que gustan más de tarots modernos, ¿no? Por ejemplo, los del cine, los minimalistas, aquellos, por ejemplo, el tarot de Harry Potter, el Juego de Tronos, el tarot de los gatitos. ¿Por qué? Pues porque el de Jack, ¿no? Que nos mostraste hace ratito. Porque se asocian a los tiempos modernos. Porque son más acordes al tiempo moderno y a las condiciones de entendimiento de nuestros tiempos. Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues con el que mejor resuenes tú. Que evidentemente el estudio te va a llevar a entender la base. Pues sí, va a pasar, ¿no? Pero por eso es que hay muchos tarots. Ese es de donde viene justo esta idea. Mi querido Wally. Justamente, ahorita que hicieron esta pregunta y como bien dices, es de vibración. Porque también hay que mencionar algo. Aquí estamos ante una herramienta, sin embargo, pues sí hay una vibración. Es decir, la persona va a tener un cierto nivel de resonancia y de ahí depende, ¿sí? Lo que vamos a atraer, ¿no? Lo que nos va a llegar. No es ninguna casualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que decían, si existe que el tarot de los gatos, ah, pues si yo soy un amante de los gatos, bueno, voy a conectar súper bien con los gatos, ¿no? O sea, por la imagen, pero esto no tiene nada que ver con el hecho de cuál es mejor, si es mejor esto o es mejor el otro, ¿no? Yo me acuerdo y lo tengo clarísimo que para mí, para mí, por como nos lo enseñaste y todo, yo siempre fui de Marsella, ¿no? Dije, no, para mí el de Marsella es la base, como les decía en un principio, ¿no? A mí me gusta irme mucho por la base, por lo técnico. Y dije, si esta es la base, vámonos con este, ¿no? Dije, en alguna ocasión estudiaré algo de Raider y lo veré y todo, pero yo soy de Marsella y de repente, como se los comentaba, ¿no? Me llega un tarot que es el tarot que para mí es el más bonito de los que tengo, el que más me gusta, que es el de cielo y tierra y resulta que es Raider, ¿no? Y lo más curioso es que conecté muy bien con ese tarot, o sea, hubo una fusión muy, muy padre con ese, las cosas se me daban más claras, como que la información llegaba muy, muy clarita y dije, este me encantó y cuando lo voy viendo ya por la estructura, pues me voy dando cuenta que está basado en el Raider. Entonces, como bien dices, es una cuestión de conexión más que otra cosa, ¿no? Con cuál vibras, con qué te gusta. A mí, por ejemplo, me encanta todo lo medieval. Entonces, si yo veo un tarot con imágenes medievales, bueno, para mí es así como lo más padre, ¿no? Pero como bien decías, el de Marsella, pues el de Marsella es la base y el de Marsella tiene las figuras muy, muy neutras, ¿no? No te da información extra. Ahí sí es de saber canalizar, saber interpretar. Una ocasión, me acuerdo, que andaba en Coyoacán y hay un local que decía, ¿no? Se dan clases de tarot. Y yo pues dije, a ver, vamos a preguntar, a ver qué enseñan, cómo lo enseñan, ¿no? Y ya entonces le pregunto al señor, oiga, ¿y cómo es? ¿O qué es esto? Ah, pues mira, se trata de esto, vas a venir, este, tres veces a la semana, son de dos horas, dije, ah, ok, ok. Y le dije, ¿qué tal es el que se usa? Y me enseñó el de Raider, ¿no? Me dijo, mira, este, este es el bueno, porque este te da toda la información. Yo lo escuché y en ese momento que digo, yo, yo soy muy Marsella, dije, ay, este pobre hombre, ¿no? Si supiera la verdad. Y cuando me dice, es que este es el bueno, porque este, y es, dije, ok, dije, muchas gracias por la información, que no, no, nunca tomaría clases aquí. Pero bueno, por el tema de, de, de lo que es el Raider, pero, creo que esto también sería bueno mencionarlo, la diferencia entre uno y otro es que el Raider, como que ya te da las cosas desmenuzadas, como que ya te va dando información, Hay cartas incluso de Raider, que yo he visto que abajo trae nuestro, una explicación chiquita, ¿no? Así de, si trae muchas espadas, ah, te están acuchillando, ¿no? Ya desde ahí dices, ah, tú sé de esto. Pues sí, pero como bien decías, hay más información, no nada más te están acuchillando, no nada más estás viendo una traición, hay más información, que cuando ves el Marsella, yo siento que, por eso, no cualquiera se avienta a leer con Marsella, porque no te dice nada, o sea, ahí sí, como bien decías, tienes que estudiarlo, tienes que saber qué significa, qué hay detrás, para poder interpretar una lectura con Marsella. No sé, tú, tú, ¿qué nos puedes decir, Maika? Sucede lo siguiente, igual, que dentro de la historia del tarot, el Marsella, voy a mostrarles uno que no es Marsella, pero se parece mucho, que es un tarot italiano, ¿ok? Fíjense, es un tarot italiano, sus espadas, es muy similar a Marsella, sus copas tienen mejor detalle, su nivel de detalle es mucho más bonito, los oros, y déjenme busco los bastos, ¿no? Obviamente, tú ves esta imagen, y dices, ¿aquí qué me dice? Aquí no me está expresando en absoluto nada, porque esto es una especie como de manual más numerológico, ¿sí? Pero entendamos que la tradición de estos tarots antiguos, ¿no? Los oros representaban un campo de información, las copas representaban otro, las espadas, otro y los bastos, otro, ¿sí? Lo que sucede al paso del tiempo, y esto lo debemos de agradecer muchísimo, que en el siglo 19, no, me estoy confundiendo en fechas, pero bueno, en realidad, Raider es un tarot mucho más reciente, lo que sucede es que le empiezan a poner una caracterización, a cada uno de los arcanos, empiezan a poner escenarios, entonces, obviamente, como una escena de un cómic, ¿no? Si lo juntaras como un cómic, pues ya te va narrando una historia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el caballero de espadas y la reina de espadas que se dan la espalda, a que el caballero y la reina se miren. Esto ya me proporciona información, porque estamos hablando de un lenguaje que es visual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento, cuando los autores, Arthur Waite y Pamela Coleman Smith, popularizan el tarot de Raider, lo que hacen es querer, de alguna forma, como democratizar el conocimiento, no guardarlo solamente para estas sociedades secretas, o estas logias, o estos lugares donde solamente se estudiaba, para unos cuantos, ¿sí? Se empieza como que a abrir la brecha al público en general. Por eso es que mucha información, muchos comienzan con el tarot de Raider, o lo agarran como una base, porque pues los escenarios ahí están como muy explícitos. Pero la realidad es que ningún tarotista experimentado va a ser determinista, ni en la lectura, ni en la enseñanza, no te va a decir, este es el bueno, este es el único, este es el mejor. No, porque aquí ya tenemos una riqueza, en este ya hay una riqueza simbólica, conectada con historia, con mitología, aquí hay un árbol de la vida, que está implícito en los oros, que no está en el 10 de oros de los tarots clásicos, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues es tomar lo mejor de todos los mundos, ¿no? Lo mejor de todos, y acomodarte con el que mejor te sientas más afín. Dice Edith, gracias por la explicación. Bere García, ¿cambia la simbología e interpretación del tarot clásico a los contemporáneos? En algunos casos, sí, ¿eh? No mucho, la realidad es que las variaciones son mínimas, pero sí llega a veces a cambiar un poquitito, porque tomemos en cuenta que los tarots modernos ya traen una interpretación de un, sobre la interpretación, sobre la interpretación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los tarots modernos, que los gatitos, que los de niños, que los de las películas, de las hadas, de los ángeles, casi siempre están basados en este, casi siempre tienen su base en el Raider, el tarot de Cielo y la Tierra, que es el que Walter nos hablaba, tiene como base este, y este es ya una interpretación de una previa, por eso es que a veces podemos encontrar algunos con muchos detalles, y en otros donde se pierden los detalles. ¿Cuál es el mejor? Con el que mejor te sientas en ese momento, o el que el consultante te pida en determinado momento, ¿sí? Pero sí es posible que haya ligeras variaciones. En esencia, no tendría que ser así, ni veré, porque la base sigue siendo la misma. Son 22 arcanos mayores y 56 menores. Oigan, ya nos están aquí pidiendo mensajitos, ¿eh? Aquí Mercedes, ya aquí ya la tengo pendiente. Sí te vas a quedar, ¿verdad, Mike? Claro. Ah, eso. Dice Tom, ese tarot se parece a la baraja española, oros, espadas, bastos, copas. Claro, porque la baraja española, la baraja inglesa, la alemana y la francesa son primas hermanas. Es que estamos hablando de tradiciones que crecieron en el tiempo y el espacio juntas, ¿sí? La baraja española, la francesa, la alemana también son herencia de los antiguos naivis árabes. Pensemos en la ruta de los comerciantes, ¿con qué se entretenían? Yo les digo ahorita a mis chicas de la séptima generación, no tenían TikTok, no se ponían a ver Facebook, entonces, ¿qué hacían? Jugaban, el entretenimiento era lúdico. ¿Y cuál era el entretenimiento? Las fichas, las cartitas, esto fue pasando de mano en mano en los comerciantes, en los antiguos comerciantes, desde la ruta de la seda, China, pasando por Medio Oriente, Arabia, hasta llegar a Europa. Por eso es que vamos a encontrar similitudes en muchas de estas barajas dentro de la historia, ¿sí? Por eso es que el tarot en sus arcanos menores tiene una gran similitud con la baraja española, con la inglesa, con la alemana y la francesa, pero es eso, porque son primas hermanas. Oye, adelante, adelante. Perdón, perdón, Pati, yo quisiera decir ahorita que hablábamos de las diferencias, mostrar cómo en estos dos tarots, aquí sí hay una diferencia muy marcada y creo yo ya con la poca mucha experiencia que he adquirido en las lecturas, que también dependiendo el tarot que usas, vaya, así como decíamos, lo que le vas a decir a la persona es que eso es, no es de que interpretes mal o interpretes bien, sino que eso es lo que tenía que escuchar. Creo yo que también cuando se escoge un tarot, el hecho de que traigan cierta diferencia va a indicar también información. Es decir, si yo uso un tarot y me sale este loco, pues estamos viendo que el loco se lanza hacia el futuro, se va, se lanza, o sea, sale, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando me encuentro con el loco de Raiders? Este se va al pasado, ¿no? Se desplaza a la izquierda. Exacto. Entonces, diríamos, híjole, entonces aquí ya no es lo mismo, ¿no? La base como tal, pues sí la va a tener la carta del loco, ¿no? Pero yo creo que si la lectura se realiza con este tarot y me sale este loco, ya desde ahí me está dando información. O sea, si es un loco, si es la base de este loco, pero este va para acá. Ya eso nos dijo algo. Por él, por algo, tenía que ser con este tarot, ¿no? En cambio, si uso este y me sale este, pues entonces ya también me está dando información que por algo tenía que ser este tarot para que el loco saliera de este lado. Entonces, creo que sí, si hay diferencias, como decías, mínimas, pero sí las llega a ver, pero es por algo, ¿no? Por algo tenías que llegar desde la base con tal tarotista que maneja este o que maneja este otro. O ambos. Y que lo que, y que, o ambos, claro, cuando se mezclan, ¿no? Pero que por algo, por algo tenía que llegar tal o cual información, ¿no? Aquí hablamos, creo que yo, más allá de tarot, de cartas, de magia y todo, de resonancia. Nosotros atraemos lo que vivimos. Y eso, eso es súper importante lo que acabas de decir, este, Walter, porque precisamente cuando una persona llega con un tarotista que no es experimentado o que no es ético en su lectura, pues también tiene, tiene, tiene una razón de ser, porque de alguna manera tú estás atrayendo a esa situación, esa situación a tu vida. Yo, yo te diría, cuando tú te hayas encontrado con un, con un, este, tarotista que no haya sido honesto o experimentado o ético en su lectura, pues yo te diría, yo te invitaría a preguntarte para qué te sirvió, para qué te sirvió, este, esa situación, porque siempre hay una razón de, del por qué o el para qué, más bien, para qué, este, me tocó vivir esa experiencia, qué me estaba diciendo de mí, qué me estaba diciendo de mí, esa persona que, que atraje a mi vida. Por acá hay otras, otros, este, comentarios muy interesantes, aquí dice Charlie López, muy buenas noches, Charlie, dice, cada carta tiene un significado, cada carta tiene un significado o es a interpretación, cada quien toma su decisión o hay una regla clara. El tarot tiene sus reglas, ¿eh? Desde el momento en el que estamos hablando de que el tarot tiene un esquema, tiene una estructura, tiene una composición, nos está indicando ya como ciertas normativas dentro del, del mismo tarot, del tan solo el hecho de tener 22 arcanos mayores, 56 menores, ya nos está indicando un orden, ya nos indica una jerarquía. Ahora, es cierto que cada carta, cada imagen va a tener un compendio o un conjunto de conceptos, más que significados, me atrevo a decir que son conceptos, ¿sí? Porque no es lo mismo, vámonos un poquito a la, a las imágenes, ¿no? No es lo mismo, quizás, déjenme, les busco una, ¿no? Una que esté como sencillita de entender, un arcano mayor, que no es lo mismo hablar de la noche que hablar del día. Es lo mismo, entonces no es como que yo le pongo mi interpretación puntual por lo que yo solamente sentí con las cartas. detrás de, de puntualmente de esta carta de la luna, pues hay una base, una estructura que nos habla de el arquetipo de la madre cósmica, ¿no? La noche, la sombra, el subconsciente, la observación de todos nuestros miedos, los temores, las cosas que suceden de noche, nuestra bestialidad, nuestra animalidad que surge cuando estamos en lo oculto, que no es lo mismo que sucede en el sol, cuando hay luz, cuando hay claridad, cuando hay energía, cuando hay visión, cuando hay capacidad de distinción. Entonces, cuando empezamos a estudiar no solamente desde lo visual, sino desde estos arquetipos o este entendimiento puntual, vamos a saber que es un conjunto de muchos conceptos, muchos conceptos agregados o adjudicados a cada una de las cartas. El arte de la interpretación consiste ya no solamente en ver en las cartas a nivel individual, sino cuando las ves juntas con otras, ¿sí? Ahí es donde entra el arte de la interpretación y aquí les voy a poner un ejemplo sencillito, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos esta carta? Vemos que es un angelito que está temperando las aguas dentro de sus copas. No es lo mismo ver el ángel solito que ver el ángel temperando sus copas con dos cartas alrededor. Aquí ya empezamos a tener una interpretación puntual sobre lo que este ángel está queriendo equilibrar a través de las aguas, ¿no? A través, obviamente, pues una presencia energética, a través de un tema espiritual, estamos hablando a lo mejor dos cartas de oros que nos estarán indicando asuntos materiales, pero si lo vemos, fíjense que de pura impresión o la pura vista, vemos que son temas que a lo mejor no están homologados, no están equilibrados porque este está mirando hacia afuera de la tirada y este mira hacia afuera del campo. pero ¿qué pasa si hago esto al revés? Aquí sí se están encontrando y si se miran aquí los oros sí se están equilibrando. Pudiéramos hablar de una relación de socios, dos personas que están colaborando, o si es una tirada de pareja, pudiéramos hablar de acuerdos económicos en la pareja, pudiéramos decir a lo mejor mi balance de gastos y mi balance de ingresos, todo dependerá del contexto de la lectura. Pero vuelvo un poquito para responder la pregunta, es eso, cada cartita va a tener un conjunto de conceptos y el arte de la interpretación sucede cuando ya las colocamos en el campo colocadas con más cartas. Solita una carta nos puede dar mucho mensaje, pero es una sola. El arte es aprovechar todas. Ok. Dice Edith, históricamente hombres y mujeres leían las cartas por igual o antes no había mujeres. No, al contrario, al contrario, las mujeres han sido creo que las principales promotoras, pero mucho desde el silencio. Lamentablemente el tarot también ha sido vapuleado y contaminado con mucho pensamiento machista. Tan es así es que vemos que en las figuras de la corte hay tres hombres y una mujer. ¿Sí? Eso es real, o sea, no me estoy poniendo feminista ni mucho menos, es que la realidad es que el patriarcado, el machismo ha sido parte de la historia y esto ha permeado el tarot, por eso es que en muchos tarot modernos pues encontramos tarot de brujas, tarot donde hay un príncipe, una princesa, una reina y un rey, ¿no? Como en este equilibrio de los géneros, ¿no? La realidad es de que lo femenino ha sido como muy denostado a lo largo de la historia, por eso es que se habla muy poco de las mujeres lectoras, de las pitonizas, de las civilas que se encargaban de leer el tarot, pero esto no significa que porque históricamente se haya callado, no exista. De hecho, lo más común de ver en este tipo de eventos, cursos, talleres, lives, como en este momento, la mayoría es que son mujeres. La realidad es que la mayoría son mujeres porque las mujeres por naturaleza tienen una mayor sensibilidad. Eso es real, la mujer tiene una mayor sensibilidad y ¿qué acabamos de hablar? de que el símbolo nos activa nuestra sensibilidad, el símbolo es intuición, el símbolo nos conecta con nuestro pensamiento creativo. La mujer es creativa por naturaleza, la que da la vida es la mujer. Por eso es que, sí, la mujer ha estado muy presente, pero no porque no se habla de ella no significa que no esté. Dice Charlie López, desgraciadamente hay personas que se dicen tarotistas y no siguen una guía o regla. ¿Existe un orden y no caer en un charlatán? Tú tienes una anécdota del por qué nació esta, Walter, esta plática, ¿no? Que algo escuchaste precisamente, ¿no? Sí, justamente lo que decía Mike y de hecho sí, por eso sale esta plática del día de hoy, por eso trajimos a este experto que está con nosotros porque en una ocasión fui a un bazar, a un bazar de brujas y justamente estaba una chica leyendo el tarot y pues me acerqué a preguntar y pedir informes que hacía y todo, ¿no? Pero mientras me acerco estaba ya una chica sentada aquí y le iban a leer las cartas y entonces la chava le da las cartas y le dice a ver, tómalas contigo, ponlas en tu corazón para que nos dé la respuesta. Dije, está padre, ¿no? O sea, el proceso que está llevando. Cuando la chica saca las cartas pues si la chica le dijo, tú acabas de terminar una relación y acabas de vivir esto y bla, 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 bla. Yo al ver las cartas, bueno, el tarot que tiró no lo conocía y eran cartas más bien, más que un tarot me pareció que era un oráculo, la verdad es que no supe reconocer qué imágenes eran y cuando le dice a la chica tú acabas de terminar una relación bla, 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 la chica la escuchó y le dijo no. No. Entonces, yo sí sentí como pena ajena de que dije esas, pero me quedé pensando, dije, el problema está justo, como decía Mike, la respuesta determinante. Tú acabas de terminar una relación y esto y dices, a ver, si eso se ve en las cartas, pues yo siempre pregunto, ¿no? Oye, ¿tuviste algún tema, algún esto, para poder encuadrar lo que estoy leyendo? Pero ya cuando dices, es que tú tienes este problema y así, así, tú, tú, tú te acabas de terminar una relación, dije, híjole, eso ya me suena más predictivo, ¿no? Como, como que le están adivinando y cuando la chica le dijo que no, dije, bueno, pues a ver ahora cómo sale de aquí, ¿no? del bache, dije, bueno, algo, algo le irá a decir y ya no me quedé, dije, no, este ya, con permiso, porque aparte, pues ya está en su proceso, dije, va a decir que estoy de metiche, ¿no? Y pues ya. Y entonces, eso fue lo que me hizo pensar y que dije, híjole, cuánta gente se avienta a predecirte, ¿no? A decirte cosas. A mí me ha pasado lo contrario. Veo cosas y digo, híjole, es que esto, por ejemplo, la misma tirada, yo lo hubiera visto y diría, híjole, aquí se ve que hay una relación que terminó, pero yo no me voy a aventar a decirle, ay, si te viste una relación que se acaba de tener. No, yo pregunto porque digo, no, no estoy inventando cosas, yo veo esto, ¿no? Y entonces, ya cuando lo veo, digo, no, yo no, yo no le voy a decir cosas así. Empiezo a indagar, empiezo a escudriñar para poder encuadrar lo que estoy viendo y la persona me dice, es que termine con mi pareja y digo, ah, sí, sí era eso. Pero, pero, pero a mí me pasa al revés, digo, no, yo no me voy a estar prediciendo cosas que a lo mejor no son, ¿no? O sea, andar inventando cosas, por el contrario, ¿no? Yo siempre le digo a las personas cuando hago una lectura, siempre digo, mira, no me digas nada, de verdad, o sea, porque a mí, a mí no me gusta que la gente, que lleguen y te digan, ay, como yo le empecé a platicar de esto, se agarró y de ahí me empezó a decir, ¿no? Entonces, cuando llegan y me empiezan a platicar, es que mira, les digo, no, no esperamos, no me digas nada, yo no quiero, ahorita no vemos tu historia, vamos a ver lo que se ve en las cartas, digo, yo siempre les digo, yo te voy a interpretar lo que yo veo y si te resuena, entonces ya bajamos tu historia a la información que está en las cartas y la empezamos a encuadrar. ¿Para qué? Para que no sea un acto de, en primera que digan, claro, se agarró de lo que yo le dije, no, una, y dos, al contrario, me ha pasado que yo veo cosas en las cartas y digo, híjole, sí será, o sea, de verdad, digo, le está pasando esto y digo, pues sí, aquí se ven las cartas, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, no, yo no estoy seguro de animarme, aventarme y decirle, te está pasando esta situación, ¿no? Porque justo no quiero caer en ese punto de, de, de predicción. Me pasó con una lectura hace poco que sale, me hacen una pregunta muy clara, ¿no? Me dice el consultante, ¿por qué este, por qué no me puedo embarazar? Dije, mira, no te lo voy a decir, el tarot no te lo va a decir porque el tarot no te va a adivinar. El tarot te va, yo te puedo ayudar más bien a entender por qué no te has podido embarazar y vamos a descubrir y vamos a descubrir qué hay detrás y cuando sacamos las cartas, yo hasta le dije, ¿sabes qué? Está muy rara tu tirada, no la entiendo porque, pues, lo que estoy viendo en las cartas no me responde tu pregunta. Dije, o sea, no sé, no sé, pero yo te voy a decir lo que veo, ¿no? Y entonces, cuando le empiezo a decir, le dije, ¿sabes qué? Aquí hay una relación, pero es tanto de tus antepasados, hay un problema atrás, seguro por ahí viene el problema, pero quién sabe que sea, ¿no? Y cuando le empiezo a decir, le dije, hay una relación que no se consuma en tu pasado, en tu árbol, él me lo dijo, me dice, es que mis abuelos, mi abuelo obtuvo al amor de su vida y no se quedó con ella. Dije, guau, o sea, es increíble cómo sale, pero dije, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con su historia, ¿no? Con su pregunta. Aquí hay como gato encerrado, ¿no? Pero van saliendo y se van viendo cosas, pero aún así, yo, yo, yo no me aviento a predecir cosas, a decirle, te va a pasar esto, vas a vivir, como decía Mike, ¿no? Ser determinista, ¿no? A mí no me gusta hacer eso, más bien es, veo esto, pasa esto y ya la gente baja su información. Ah, entonces ahora sí, vamos a encuadrar y vamos a ir buscando qué está pasando, ¿no? Y hasta la fecha, digo, me ha funcionado en el tiempo que llevo como tarotista, nunca ha habido una persona que me diga no, o sea, como le pasó a esta chica, ¿no? nunca me ha pasado, al contrario, siempre me dicen, no manches, que describiste mi vida, y va, bueno, pues es algo que se ve, ¿no? Pero, pero sí, por lo mismo, ¿no? No me, a mí no me gusta andar prediciendo. Hay veces que, como dice Mike, se ven las cartas y yo digo, guau, esto es como para cinco meses, pero no, yo no me meto en tiempos, yo no voy a andarle diciendo a la gente, si en cinco meses va a cambiar tu destino, no, aquí es, o sea, siempre le digo a la gente, mira, así se ve un futuro posible, pero depende de ti, con lo que traes hoy en día, las cartas me dicen que este es tu futuro, pero si tú lo cambias, este futuro se cambia, ¿no? No es, no es, no te, las cartas no te van a decir si te va a pasar esto y así va a ser. Como decía Jodorowsky, más ni como dice, todavía vive, dice Jodorowsky, si a mí me preguntan del futuro, yo siempre les voy a decir que todo está bien, porque la persona es la que se la cree y la que lo crea, entonces dice Jodorowsky, si me preguntan del futuro, yo siempre te voy a decir que te va a ir bien, punto, así que mejor ni me pregunten del futuro, entonces vaya, esto es lo que yo también concibo y como decía ahorita que decías, Pati, del por qué salió todo esto, pues es por eso, ¿no? Cuando la vi, dije, híjole, no, 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 o sea, esto pasa por andar queriendo adivinarlo. Claro, este, dice, no, ya, o pararse el cuello, ¿no? de, yo soy muy fregón, también, entonces, acá dice, Charly, dice, justo esa fue mi pregunta, el cómo desnudar un charlatán que no tiene ni idea ni del tema clásico de relaciones o dinero o trabajo, es, 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 creo que en este programa se ha visto muy a detalle, más bien, si no tanto el, el, el charlatán, se ha visto la otra, la otra situación que es, el que es profesional, ¿no? Entonces, más bien, cuando tú, ajá, cuando, cuando tú veas esta, si, si tú ves toda esta charla, te vas a dar cuenta que es muy fácil saber quién es un profesional del tarot y quién no. Entonces, ese es un lado. Yo aquí quiero mencionar algo, Pati, yo creo que yo, yo, Mike, Mike, por charlatán entiendo a una persona que no ha estudiado, que le dijeron, ah, tú eres bueno y ya, y se puso simplemente a jugarle al tarotista, ¿no? O como decimos también en el argot, los taroteros, ¿no? Creo que a cualquiera te lees, ¿no? Para mí eso es un charlatán, alguien que definitivamente no sabe. Hay mala práctica, ¿sí? No por eso, yo, Mike, personalmente, no considero que sean charlatanes, pero sí considero que puedan ser inexpertos. ¿En qué sentido? Inexpertos a aquellas personas que solamente se aprenden significados de diccionario, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije, no? Pues es que nos habla de conceptos, nos habla de temáticas, nos habla cada una de las cartas, el arte está en saber ligar todos esos conceptos y encuadrarlos en función de una pregunta. Cuando, por ejemplo, tenemos que es muy común en el predictivo, ¿a ti te pasó esto, esto, esto tal cual, como Walter lo percibió? son interpretaciones con significados de diccionario, o sea, donde solo los enamorados hablan de amor, cuando a lo mejor la pregunta es de dinero, ¿sí? O la pregunta tiene que ver con ancestros, o la pregunta tiene que ver con algo motivacional, ¿sí? Entonces, creo que es para poder diferenciar o separar a alguien que no conoce o a alguien que sí ha estudiado de manera profesional, pues es eso, Darnos cuenta que no me da significados o interpretaciones solamente de lo mismo, ¿no? Los mismos temas, salud, dinero y amor, o que son significados de diccionario. Yo aquí añadiría un poquito, este, Patti y Walter, el tema de que no te impone verdades absolutas, porque al final del día la verdad nadie la tiene, todos tenemos una fracción de la verdad. También añadiría un poquito que el tarotista profesional, independientemente si es terapéutico, como en nuestro caso, el evolutivo o el predictivo, siempre va a ser como que muy respetuoso de tus tiempos. Esto tiene que ver más con la praxis, no tanto con la interpretación, sino que sea como muy respetuoso de, si estás preguntando el mismo tema, el tarotista te va a ayudar a abrirlo, a desarrollarlo, a entenderlo y no a enojarse. No sé si recuerdas, Walter, que en la primera generación, Luisa nos platicó de un profesor que tenía, que le preguntó por un tema y que el tarotista se enfadó, se levantó de la mesa y que hasta le aventó las cartas, así sobre la mesa y que le dijo, ya te dije que dejes esto. Involucrándose, ¿no? Literalmente proyectando sus propias frustraciones sobre el consultante. Eso no es profesional, ¿sí? Esto es muy delicado al final del día. Y al final, pues también creo que un buen tarotista, un charlatán no tiene un código ético, el profesional sí lo tenemos. Y lo hacemos visible, no lo oculto que nadie sepa, no, yo soy tarotista, y aquí está. Dice Vanessa, Patty, ¿por qué una canalización es distinta a una interpretación de tarot? Dice Vane, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo pregunto a los ángeles qué es lo que tienen que decir respecto del tema que tú traes. Entonces, es como simplemente el que el terapeuta, ni siquiera voy a ser yo. El terapeuta es el arcángel que está, este, de alguna manera comunicándose a través de mí contigo. Esa es una canalización. Y el tarot también puedes pedir la ayuda de los ángeles, por supuesto, puedes pedir la ayuda de los maestros, de maestros ascendidos, de guías, de seres de luz, etcétera. También, ¿por qué? Porque, porque en ellos también confías que te van a estar ayudando para dar la mejor interpretación que sea en favor de la persona. La diferencia es nada más, creo yo, este, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que puedes utilizar un, 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 ¿cómo se llama? Un instrumento maravilloso que es el tarot. Y en la canalización es, este, simplemente, díganme. Y entonces, el, el, el ángel, el arcángel, lo que va a decir es, pueden ser palabras, puedo mirar en mi mente, este, figuras, palabras que te van a, van a tener sentido para ti, este, preguntas incluso. Entonces, y ahí tiene mucho que ver también, nuestras habilidades psíquicas, que todos los podemos desarrollar, sí, como el clariconocimiento, que es, por ejemplo, uno de mis fuertes, el clariconocimiento, donde acuérdate que leíste en tal libro, tal cosa, y esto le va a ayudar, menciónalo. Y entonces, yo, hay también esa parte de confiar, igual que en el tarot, confiar en que lo que te está llegando, es lo que, lo que vas a, a poner, este, en, en, en la mesa. Entonces, eh, esa, esa sería, pues, como mi aportación respecto de la diferencia entre canalizar, única y exclusivamente, y la otra, utilizar el tarot, que, 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 que déjame decirte, uno, también como tarotista, pues, te llegan mensajes, por supuesto que sí, y que también, se utiliza mucho la canalización, ¿no? ¿Cierto, Mike? Yo me atrevería a decir que el uso del tarot, te facilita la canalización. Volvemos a lo mismo, el, el lenguaje simbólico activa muchísimo nuestra creatividad, la imaginación, la intuición, nuestros puentes más espirituales, más creativos, ¿no? Es como, eh, activar de alguna forma nuestro, nuestro cerebro derecho, ¿sí? Pero lo curioso del tarot es que necesitas fundamento, necesitas el conocimiento, y aparte esta parte de intuición, entonces, es como el equilibrio entre el izquierdo y el derecho. La canalización yo la veo, o como ha sido mi experiencia, eh, la diferencia es la fuente de información, desde, desde mi punto de vista. La canalización vendría a ser, eh, compartir información desde una fuente divina, una entidad divina, en este caso ángeles, arcángeles, seres fallecidos, y en el caso del tarot, es como un instrumento que nos aporte información, la codificación del inconsciente de la persona. O sea, la, la fuente es otra, la fuente es distinta, que tú puedes, como bien lo mencionaste, para ti, solicitar ayuda extra, ¿no? o guía espiritual para que, para que se pueda compartir lo más, ético, lo mejor, lo más amoroso del mensaje, claro que sí. Y inclusive, se complementan, se complementan, es como los registros akashicos y la canalización, no es lo mismo, pero se complementan. Así es, exactamente, todo al final, es más, o sea, o sea, aquí, vemos tres terapeutas que no nada más utilizamos el tarot o nada más las canalizaciones, también utilizamos la gestalt, también utilizamos la biodescodificación, y también utilizamos, pues, lo que es la parte sistémica. la realidad es que todo lo que, cuando, cuando somos, y yo, yo considero que aquí ya vemos tres terapeutas maravillosos, éticos, hasta la pared de enfrente, y además serios, todo suma, todo suma, todo suma, porque vas a dejar ahí todo lo que sabes, todo lo que tienes para ponerlo al servicio del otro. Y eso es elemental para incluso ver la ética de un profesional, sea quien sea, sea quien sea, ¿no? Fíjate. Lo que se dedique él. Decía, decían ahorita, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo saber de un charlatán? O sea, de uno que no es profesional. Yo diría otra cosa también, que también me pasó en ese mismo bazar, había otra persona que también leía, y ella, este, decía, ¿no? Te cobro tanto, este, y te hacemos, te respondemos tres preguntas, ¿no? Me dije, ah, ok. Me dije, ¿y el tiempo? Me dijo, no, pues, nos llevamos como 15 minutos, es rápido. Ah, ok. Le digo, entonces, ¿puedo preguntar lo que sea? Me dijo, sí, dice, tú pregunta y aquí las cartas te van a decir si sí o si no. Dije, no, bueno, pues ya, ya no, ya no me gustó, porque dije, ¿cómo me va a decir si sí o si no a mis preguntas? ¿Cuándo qué? Nosotros siempre decimos, ¿no? El tarot, nunca te decía sí o no. Entonces, bueno, creo que esa es otra manera también de saber detectar, ¿no? O sea, qué tan profesional o no puede ser un tarotista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias. Chao. Gracias.